Estoy convencido que el próximo gobernador de Catamarca va a ser Tino Gasteño, no precisamente por Noblega. Bueno, yo creo que la fórmula ideal en el oficialismo es todo lo que representa Jalil, los negocios, la corrupción, la ambición desmedida por poseer y ser dueño de la provincia de Catamarca y con Noblega sería ideal porque representa el estilo mafioso con ataques brutales de características similares a las que sufrió Rojas, tanto a Álvarez como a Oliveira, que casi terminan con la vida de ambos. Uno de esos ataques perpetrados iba en mi contra, con palos en la cabeza. De lo que nosotros imaginamos cómo murió Juan Carlos Rojas, dos ataques de ese tipo se perpetraron en Tino Gasteño, lo hizo el clan mafioso de los Noblega, hay pruebas contundentes, hay un audio que evidentemente el padre de Noblega cuando le está pagando a los sicarios que los envían y a Fernando Oliveira no lo matan porque aparece un auto. Pero bueno, representan eso, lo que representa Jalil de por sí, lo que representa Noblega, el estilo mafioso, sería la fórmula ideal. Diputado, ¿en qué quedó esto? Porque hubo una denuncia en sede judicial, después ella firmó la misma, ¿llegó la causa hasta medios nacionales? Llegó a medios nacionales, la denuncia penal está planteada, son hechos que son imprescriptibles porque se utilizó el aparato del Estado municipal para perpetrarlos, son delitos de lesa humanidad, así que algún día va a haber justicia en ese tema, no tenga ninguna duda.